Desgarrador, como hemos señalado, cuando el padre se da cuenta que precisamente están sacando el cuerpo de su hijo ahogado en el río Hilave, en Juli. Precisamente, integrantes de la Marina, como hemos señalado, buzos de la Marina, han ingresado, lo han podido sacar del fondo. Este soldado tiene todo el habituallamiento, está con la mochila, comparte su material, y luego llega el padre, lo vamos a ver ahora, un momento muy desgarrador, le da un abrazo al cuerpo de su hijo, ahí sobre una camilla. Sí, claro, nosotros evidentemente para no herir susceptibilidades, pero es importante mostrar el dolor que se puede causar en una situación fraticida, hay que decirlo también. Muchos de los soldados que están en la base de Pachacute, muchos de aquellos que han estado en los alrededores, están vinculados a familias que viven precisamente en Hilave, en Puno. Y probablemente este sea uno de esos casos. El soldado Franz Canaza, de la comunidad de Puya, provincia de Chucuito, el cabo Alex Quispe, a quienes vimos hace instantes sus fotos, también de la comunidad de Puya, en Chucuito.